La Fundación Naturaleza presenta Mercosón, el alma del Mercosur. Mercosur. Sobremos decir siempre los argentinos que hay lugares de Brasil, playas de Brasil, islas de Brasil, que son realmente mágicas, ¿no? Como para quedarse a vivir ahí para siempre. A mí me pasó lo mismo y escribí una canción que se llama Floripa, que es la manera de decir Florianópolis, que es una isla de Santa Catarina que, bueno, me impactó y me conmovió mucho a mí también. Escribí una canción que se llama Floripa y filmamos en las playas de Floripa para compartir esta esencia, este ritmo, que es el rasguido doble, pero que en este caso tiene un gusto brasileño. El rasguido doble en Brasil se llama Bannerão, o bueno, es medio parecido al Bannerão. Pero bueno, compartamos estas escenas de esta canción que se llama Floripa. Floripa, frágil doble, Argentina. Isla de la magia verde, patria de los pescadores, donde el cielo azul se baja, Floripa. Floripa, roiga la arena tibia, baña su cabello rubio, entre el cielo, mar y el mollo, Floripa, marea de sol, Floripa, canchera del moro, Floripa. Floripa, marea de sol, Floripa, canchera del moro, 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 Floripa La Biblia La Biblia La Biblia En Brasil Sobrepaso En las tierras orientales Qué maravilla El lenguaje artístico De un pueblo La misma raíz Pero lleno de matices Y particularidades Mercosón El corazón Del Mercosur Gracias No 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 Gracias por ver el video.